Hola Experts, los mejores juegos de PC5 de 2022 Playstation 5 Expresamos Elder Ring Elder Ring es un título de acción RPG a cargo de From Software y Bandai Namcom Para PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 y Xbox Series Álzate, sin luz, y que la gracia te guíe para abrazar el poder del círculo de Elden Y encumbrarte como señor del círculo de las tierras intermedias Un vasto mundo perfectamente conectado en el que los territorios abiertos estarán repletos de situaciones Y mazmorras enormes, con diseños complejos y tridimensionales Horizon Forbidden West, acción y aventura Horizon Forbidden West es una aventura de acción a cargo de Guerrilla Games Y Sony Interactive Entertainment para Playstation 4 y Playstation 5 Que siga las aventuras de Aloy Tras los eventos de la primera entrega, explora páramos remotos Enfréntate a máquinas más grandes, imponentes y descubre increíbles tribus en tu ingreso a un futuro lejano En el mundo apocalíptico de Horizon La tierra se muere Las rugientes tormentas y una desolación imparable causan estragos entre lo que queda de la humanidad Las cuantas tribus, unas cuantas tribus dispersas Mientras nuevas y temibles máquinas merodean por su frontera El siguiente, el 3 The Stanley Parable Ultra Deluxe The Stanley Parable Ultra Deluxe Desarrollado y editado por Cross 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 Para PC Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series y Switch Es una nueva versión de la celebrada aventura narrativa protagonizada por el oficinista Stanley Con contenidos añadidos Tú jugarás como Stanley Y no jugarás como Stanley Tú tendrás que tomar una decisión y tus decisiones te serán quitadas El juego terminará El juego nunca terminará Las contradicciones siguen a las contradicciones Las reglas de cómo funcionan los juegos se romperán Luego se volverán a romper Crusader Kings 3 PC, Playstation 5, Xbox Series Crusader Kings 3 Es un título de estrategia a cargo de Paradox Development y Paradox Interactive Para PC, Playstation 5, Xbox o Series La tercera parte de la tan celebrada saga medieval Crusader Kings 3 Es el heredero de un largo legado de experiencias de gran estrategia histórica Y llega con un montón de formas nuevas de garantizar el éxito de tu casa real Lidera a una entre cientos de miles de familias reales Entre cientos de familias reales O nobles en el medievo Mientras adquieres poder y prestigio generación tras generación Sifu PC, Playstation 4, Playstation 5, Action Sifu es un videojuego de acción Beat'em Beat'em Up A cargo de Slow Club Para PC, Playstation 4, Playstation 5 y Switch En el que controlamos a un joven aprendiz de Kung Fu En su particular camino de venganza Sifu Cuenta la historia de un joven estudiante de Kung Fu Con sed de venganza Que busca a los asesinos de su familia Uno contra todos No cuenta con ningún aliado Y tiene innumerables enemigos Depende de su dominio único del Kung Fu Y de un colgante misterioso Para preservar Y preservar el legado de su familia Para perseverar Y preservar El legado de su familia NBA 2023 2K23 NBA 2K23 Es un videojuego de deporte Y baloncesto A cargo de Visual Concepts Y 2K Sports Para PC Playstation 4 Xbox One Playstation 5 Xbox Series Y Switch Ponte a la altura de las circunstancias Y desarrolla todo tu potencial De NBA 2K23 Ponte a prueba contra los mejores jugadores del mundo Demuestra tu talento en mi carrera Combina las estrellas actuales con leyendas eternas De my team Construye tu propia dinastía En my gym O lleva La NBA o NBA A una nueva dirección con mi liga Enfréntate a equipos De la NBA O de la WNBA En jugar ahora y experimenta un juego real Destiny 2 Destiny 2 La reina bruja Hermana de la forma Quiebra espeja Quiero espada Reina bruja ¿Cuál de mis muchos nombres pronuncias cuando hablas de mi? Has caminado chigilosamente por mi patio Entre otros aquellos Entre todos aquellos que veneran la luz que les he entregado Y aun así no admites el control que tengo sobre este poder Destiny 2 La reina bruja Es una expansión del videojuego de acción First Person Shooter Destiny 2 A cargo de Bungie para PC Destiny 4 PlayStation 4, Xbox One PlayStation 5, Xbox Series Y Stadia Stadia es la plataforma de La consola de Google Creo que es la plataforma de Google Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 Es la nueva entrega de la saga de conducción A cargo de Polyphony Digital Y Sony Interactive Entertainment Para PlayStation 4 Y PlayStation 5 Ya te gusta competir Pilotar por diversión O coleccionar coches Optimizarlos Crear diseños O sacar fotografías Podrás encontrar Una trazada Tu trazada Con esta increíble Colección de modos de juego Que incluye Algunos tan emblemáticos Como campaña GT Arcade O escuela de conducción Con más de 420 coches disponibles En Brand Central Y el concesionario de coches De segunda mano Desde el primer día Gran Turismo 7 Recrea Los modelos más clásicos Y los supercoches Más vanguardistas Con todos Con todo lujo de detalles Stray Puesto 9 Stray Es una aventura de acción De estilo cyberpunk A cargo de Blue 12 Studio Yana Purna Interactive Para PC PlayStation 4 Y PlayStation 5 Perdido Solo Y separado De su familia Un gato callejero Debe desentrañar Un antiguo misterio Para escapar De una ciudad Olvidada Stray Es un juego de aventura De un gato De tercera persona Ambientado En los callejones Iluminados Por el león De una Ciber Ciudad Decadente Y sus Turbios Rincones Deambula Por los alrededores De fíjense De amenazas Imprevistas Y resuelve Los misterios De este lugar Poco acogedor Habitado por androides Inocentes Y criaturas peligrosas Temtem Temtem Puesto 10 Puesto 10 Desarrollado por Crema Games Y editado Por Humble Games Para PC PlayStation 5 Xbox Series Y Switch Es un RPG Con combates Por turno Donde deberemos Cazar Cuidar Y entrenar Curiosas Criaturas Salvajes Para enfrentarnos A otros jugadores Una enorme experiencia Multijugador Basada En coleccionar Criaturas Vive aventuras Con tu temtem En el fascinante En el fascinante El cipiélago Aéreo Atrápalos a todos Enfréntate A otros domadores Decora tu casa Únete a la aventura De un amigo Y explora Un dinámico mundo En línea Cult 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 of the Lamb Crea tu propia secta En una tierra De falsos profetas Aventurándote En regiones diversas Y misteriosas Para construir Una leal comunidad De adoradores De los bosques Difunde Tu palabra Para convertir Tu secta En la única Y verdadera Cult Of the Lamb Es una aventura De acción A cargo De Massive Monsters Y de Volver Digital Para PC Playstation 4 Xbox One Playstation 5 Xbox Series Y Switch I was a teenage Exocolonist Vive Toda la esencia En un planeta alienígena En este Juego de rol Narrativo Con batallas De cartas Explora madura Y enamórate Las elecciones Que tomes Y las habilidades Que domines En el transcurso De 10 años Determinarán El curso De tu vida Y la supervivencia De tu colonia I was a teenage Ecology Exocolonist Es un video RPG A cargo De Northway Games Y Finji Para PC Lensión 4 Lensión 5 Y Switch De aquí en adelante Voy a decir Los Títulos Solamente The Last of Us Parte 1 Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection Oli Oli War Uncharted Colección Legado de los Dadrones Formula 1 2022 Rainbow Six Extraction Made in NFL 23 Mario Lee Baseball The Show 22 Está para Playstation 5 MotoGP 2022 The King of Fighters 15 Disney Dreamlight Valley Capcom Arcade Segundo Stadium Dying Light Dust Stay Human Spell Force 3 Reforced Roller Drone Roat 96 WWE 2022 Doskat 22 Sonic Origins Soul Hackers Dos Vamos a ver Sonic aquí No tiene Los personajes Exactamente De la película Pero Tiene algo parecido South of the Circle Blast Brigade Versus The Evil Legend Of Dr. Creed FIFA 23 Soul Tice Soul Tice Chernobyl Chernobylite Chernobylite Clona Fantasy Reveal 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 Series DNF Duel Lego Star Wars The Saga Skywalker Skywalker Demon Survive Phobia San San Dymphna Hotel Still Rising Tiny Taina Wonderlands Wonderboy Collection Aceto Corsa Competizione Sniper Elite 5 Evil Dead The Game Far Changing Tides With Hammers 2 Y Martha Is Dead Is Dead Martha Is Dead Estos son los Títulos Los principales Títulos Actuales De Plane 5 También hay otros Que no nombran Aquí Por ejemplo Pro Evolution Soccer Que es muy bueno También Como en la competencia De FIFA Así que Experts Denle like Comenten Y suscríbanse Compartan También Y den A la campanita Para que Youtube Les avise Cada vez Que publica Un video Nos vemos Experts Un video Un video Un video Gracias.